Grupo Cero, Televisión. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Muy buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? En ese tiempo presente, buenas, presentes, 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 un programa más, presentes en futuro, todavía queremos conversar, ¿de qué podemos hablar? Y bueno, ¿de qué podemos hablar? Ah, eso es un tango, dices. Un corazón. Sí, claro. De la música. El tango. Ah, sí, ¿de qué podemos hablar? Qué bonito espectáculo, ¿eh? Uy. ¿Cuál? El, bueno, el sábado por la tarde. Ah, tuviste. Sábado Grupo Cero, Arte y Cultura Grupo Cero. Qué contenta estaba la gente con el regreso, ¿no? Con el rey. Claro, da mucha alegría. La temporada, sí, todos, claro. Es una energía, ¿no? Una pasión ahí que se nota. Ah, ¿se notaba la pasión? Sí. Generalmente no se nota, ¿no? Se quedó coagulada la imagen. Levanta la cabeza, Norma. Levanta la cabeza. Pero yo la tengo levantada, pero se quedó fija la imagen. Así que, vamos, ahí está, ahí está, ahí volvió. La pasión. Pero es tan lindo tu ordenador. Vamos. Claro. La verdad que la cultura, los actos culturales, lo que producen, ¿no? En el espectador. Sí. Algunos se desmayan. Algunos se desmayan. Muy cuando ven a la marquesa del tango. Se desmayan. Bueno, pues nos decía al ángel de la faldita. Yo me desmayé, pero desimulé. Ay, ay, ay. Y la elegancia de Clemón, su dono mío. La verdad que trabajar para la cultura es algo muy bonito, ¿no? Muy bonito. Digo, tanto para el programa de poesía más poesía que hacemos, de todo ese trabajo ahí que vamos haciendo, que hoy leí los poemas ahí rápido de que nos había mandado, que nos lo vemos dentro, ¿no? El programa será para mañana, pero de poesía más poesía. Pero sí, claro, sentí que digo, qué bien, qué bien. Mira todo lo que me dice este tipo. Sentí además que como si me hubiese despertado todo apretadita, ¿no? Y de repente viene el poeta y te abre. ¿Eh, Clemón? ¿Qué te hace? ¡Eh, Clemón! ¿Cómo se ha levantado? ¿Cómo? Algunos poemas tienen música. Ah, hay alguien que puso música. ¿Cómo era la Bossa Nova? Ajá, claro. Claro. Qué bueno. Entonces, le pone, son canciones también, ¿no? Muy bien. Ajá. Sí, además qué función tan importante que jugamos, ¿no? Como digo, con la poesía en el ámbito cultural. Sí. Grupo Cero, ¿no? Ese movimiento con la poesía permanente desde hace más de 40 años en España y en el mundo, ¿no? Que... Y también esa labor de ponerle música a los poemas, transformarlos en canciones, ¿no? También, también. También ahí se unen dos creaciones distintas, el poeta y el músico, que es importante eso también, ¿no? Y además se populariza más rápidamente la canción. Sí. ¿No? La música... Sí, es como que con la música entra mejor, ¿no? No se da cuenta y ahí... Dice que sí, que se recuerda a lo mejor, ¿no? Sí, porque te despiertas por la mañana y a veces te ha quedado colgado un verso y dices, mira, el verso con el cual me he quedado, ¿no? El lleva al arte en la sangre, es pícaro y divertido. Qué buena el tango. Buenos días. Yo se lo tengo. Buenos días. Buenas. Buenas. Hola. Olga de Lucía. Hola. Bueno, y también pensaba, por ejemplo, para tiempos convulsos de la política, etcétera, que se dicen tantas cosas, ¿no? Y que a veces uno no sabe dónde mirar. Que también la poesía te ayuda a, bueno, a ver cómo en otras épocas también se pensaron las cosas o se piensan ahora para el presente o para el futuro. Sí, sobre todo las canciones de protesta, ¿no? Las canciones de protesta. Sí. Los retazos de historia que están puestos ahí. El otro día vi aún en Facebook una cosa popular, una canción popular en Argentina con todo lo que estaba pasando. Duró tres minutos. Cuando la quise volver a ver, había desaparecido. Ah, sí. Porque la denuncia era muy fuerte, ¿no? Ah, no, no, no. Y la censuraron rápidamente. Parece que sí, ¿no? La sacaron y no. A veces en el telediario sale una noticia que es una verdad, te la ponen una vez y ya no lo vuelven a decir nunca más. Escuchas a ver si lo vuelven a decir. Y desaparecen. Llamaron, hubo llamada. Claro, rápidamente aparece la censura. Claro, hay gente trabajando para ver y chequear y decir, esto no debe ir. En YouTube hay un equipo de personas haciendo eso. Pero cuántas, ¿eh? En Facebook. En Facebook también. Pero sí, yo creo que automático, ¿no? Eso cuando revisan una palabra. Hay gente, hay gente. Hay gente. Tengo clientes que trabajan de eso. Fíjate. Que revisan si hay imágenes de suicidio, de agresiones sexuales y todo eso. Bueno, y dicen que tienen muchos problemas de salud mental porque su trabajo sea revisar todo eso, ¿sí? Además, cuando privilegian una noticia, insisten, insisten, insisten con la... Con la falsa, sobre todo. Bueno, porque están pagadas. La tienen que replicar o es publicidad. No hay periodismo. ¿Qué dices, Olga? ¿Con el qué? Con lo de Rubiales. Ah. Yo he dejado de escuchar eso, sí, claro, pero... Es impresionante. Es como Cancino, ¿no? Es para desviar la atención también de otras cosas, ¿no? Yo creo, esas cosas que le dan tanta... Que hay tanta carga... ¿Habéis visto la noticia que dice que Estados Unidos pide disculpas por el golpe de Estado, por haber participado al golpe? No, pero no es correcto. No es correcto. Hay unos congresistas que están solicitando eso. Nada de que Estados Unidos... Una parte de los congresistas... La noticia decía que Estados Unidos ha pedido... Bueno, pero ha pedido disculpas. Es que es ridículo. ¿Pero por qué pide disculpas? Por haber participado al golpe de Estado de Chile. De Chile. Porque ha salido un montón de documentos y entonces ya no lo pueden negar. Es que no le queda otra de decir algo. ¿Pero de qué sirve si luego siguen haciéndolo en otros lugares? Es que es una hipocresía, ¿no? Vamos a ver, la presidenta del Banco Europeo hacía referencia a las bombas de Nagasaki y Hiroshima y culpaba a Rusia de utilizar armas nucleares. Son bombas que puso Estados Unidos. Es la única que ha tirado por ahora. Y hablaba de Rusia. Entonces es que manipulan todo. Es una proyección. Sí, sí. La corriente de opinión es nefasta. Claro. Es muy difícil hablar con la mayoría de las personas porque están llevados por la corriente de opinión, por toda esa reiteración y esa alteración de la verdad. Es muy difícil hablar. No te dejan hablar. Empiezan... Y te sueltan toda la mentira. ¿Y qué te vas a poner? ¿A gastar energía justificando historialmente las cosas? Bueno, hay que decir que el otro día yo escuché a Elena que estuvo genial, ¿no? Que hay el portero de casa, que claro, cuando salió lo del pico, él empezó a decir cómo hacen tanto ruido por un pequeño pito o pico de entusiasmo, de entusiasmo ahí, de haber besado a una lesbiana. Además dice, ¿no? El tipo, sí, qué sé yo. Y entonces Elena dice, sí, tiene razón. Yo, cuando seré la directora, pasaré delante del equipo y tocaré el pito a todos. Y se cayó. Ahí sí quedó. Claro. Súper bien eso. Bueno, pero nos dice directora. Si yo fuera presidenta, saludaría a todos tocándole las pelotas. El pito, dijiste. El pito. Pero él se quedó... No, ni pelotas ni nada. En los partidos. El pito quedó mejor, si el pito. Más neta. Pero él... Estuvo ahí súper bien. Pero claro, eso es un instrumento poder burlarse, ¿no? De la posición del otro. Claro, sí. Porque si no, ellas están en su dinámica. Como Yolanda Díaz, que dice, este fin de semana no sé si voy a ir al cine o a la peruquería. Entonces, claro, se burlan ahí como para... ¿No? Que eso es una... Bueno, porque Guerra y González tendrían que meterse la lengua en el culo porque... Para limpiar un poco, para limpiar un poco. Para limpiar un poco. Ay, qué genital que estás, Selena. Ay, pero que son muy malos. Uno los pito sin la bola. Pero cómo pueden salir dos exdirigentes socialistas a criticar al presidente socialista por pactar para... Y están protegiendo sus intereses y además son muy envidiosos, que ellos ya no cortan ni nada. Y son delincuentes. Son delincuentes. ¿Delincuentes? Fueron delincuentes. Hay una lista de cosas que hicieron y que no han pagado por ellos. Además han hecho pagar a otros. Y como recordaba el expresidente Zapatero, Rodríguez Zapatero, el presidente actual de España no tiene ningún delito. Es una persona limpia. Sí, claro. Cuando los otros presidentes que ha habido... Son corruptos. Son corruptos. Porque Rajoy se ha ido rajando y no lo han querido revisar, pero estaba también enjuiciado. Entonces hay corrupción, ya sabemos que hay corrupción. Y a este no le pueden sacar nada. No le pueden sacar nada. Se hizo la puerta giratoria, Sánchez hizo la puerta giratoria, privatizó telefónica, no sé qué, y se fue a trabajar. González, González. González, sí. Claro. No, entonces, claro. Pero habéis visto, sin hablar ahí del presente, lo que está pasando en Grecia. ¿Tenéis la noticia? No. Que en Grecia han subido el gobierno que acaba de salir, que es de ultraderecha, ha cambiado a 78 horas de trabajo a la semana. Y los griegos tienen que trabajar seis días sobre siete. No es una broma, ¿eh? No es una broma. Está saliendo, están saliendo a la calle para denunciar. Dicen, regreso a la esclavitud. Y dicen, regreso a la esclavitud. 78 horas a la semana. 40 horas semanales son, ¿no? Entonces, ¿pero cuántas horas semanales son? Bueno, pero sí, de 40 a 78 van 38. Bueno, que trabajan tres o catorce horas al día. ¿Te acuerdas? Ahí lo que nos explicaba ahí Max cuando describe ahí las condiciones de trabajo. Pues ahí. Trece horas, ¿no? Será al día o no. ¿Qué es la Comunidad Europea que hayan hecho esa transformación tan radical? Bueno, la Comunidad Europea va a dejar los países en un estado. Pues qué diferencia con respecto a España. Claro, es lo que decía Yolanda Díaz. Por eso tenemos que invertir en un gobierno progresista, porque mire la ultraderecha lo que es capaz de hacer. Bueno, y ella frente al Ministerio de Trabajo ha hecho un trabajo, una lucha, hasta los propios… Bueno, un trabajo. Claro, se ha ocupado de trabajar, ha trabajado muchísimo. Y no para. Tanto que el presidente de la COE, de los empresarios, que son los intereses opuestos a los trabajadores, ha dicho, nos ha costado muchísimo llegar a acuerdos con los sindicatos y llegar a una ley del trabajo en la que cada uno tenga su parte. Por favor, pido al gobierno que siga que respete eso que tanto nos ha costado. Eso lo decían los empresarios. Así que ha habido un trabajo. De hecho, Yolanda, el otro día hablaba con respecto a lo del pacto con Junts, como que era algo que tenían que decidir entre todos. Incluía a los empresarios, a los trabajadores, o sea, toda la red social, la malla social, tenía que elegir y decidir si se quería ese pacto, ese acuerdo con Junts, para que el PSOE pueda, o sea, para que pueda seguir el gobierno progresista, pero implicaba a todo el mundo que va a pedir, van a pedir el consenso. ¿A votación? Sí, sí. ¿Qué es una votación? Claro. Bueno, pero parece que están atacados ahí por todos lados. Bueno. Están acechando así a varios diputados socialistas a ver si se cambian la chaqueta, si aceptan, si se venden, están atacando por todos lados. Ah, eso es escalofriante. Esa intención, porque va a quedar en una intención, porque nadie va a ser tan pelotudo como... Esperemos. Bueno, como para traicionar... Hay unos que lo hicieron en Madrid, ya hay unos que lo hicieron, ¿eh? Bueno, hace muchos años, y además recuerden que Europa o España se metía con Latinoamérica porque decía que eran gobiernos de pagotilla, porque no había mucha corrupción. Bueno, pues es lo que somos, lo que vamos a hacer. Bueno, no vamos a hacer que... Bueno, bueno, pero hay que respetar unas normas y hay que respetar también que el Estado debe velar por la ciudadanía. Tiene una función de organización. Que no estamos en el medievo, que el Estado represente al señor feudal y que tenga que esquilmar a los ciudadanos. ¿O dónde estamos? Lo que pasa es que tenemos la suerte de que tenemos un presidente que es muy buen político. Sí. Bueno, a mí, ¿saben lo que me parece también? Que tenemos una pareja al gobierno. Sí, sí. Es que es una pareja. No, no, pero es verdad, es una pareja política. Y que nos está enseñando que ellos no tienen las mismas opiniones, pero que pueden trabajar juntos y que trabajan en la misma dirección. Pero claro, hay una que es, ¿no?, con unas ideas así particulares y el otro con otras y que saben negociar. Es que son dos grandes negociadores. ¿De quién hablas? De Sánchez y de Yolanda Díaz. Sí. Sí, la verdad que... Yolanda Díaz no le interesa remover la mierda. Nunca, nunca. No se ocupa de eso. No como los otros de Podemos que les gustaba ir a remover. Ella no se ocupa de eso. No, tiene muy claro lo que quiere y Sánchez... Y a lo que trabaja, ¿no? Muy claro para quién trabajan, qué es lo que quieren y ya está. Y lo demás, como que lo van toreando, van... Son muy buenos, la verdad. Muy buenos. Que dice The Guardian, en el periódico inglés, está felicitando que cada tanto pone un artículo de Sánchez para ir a decir el mejor político europeo. Menaza lo dijo, ¿no? El mejor presidente que ha tenido España nunca. Es difícil armar todas las diferencias que hay en España y los diferentes sistemas políticos. Que ya el punto en el que llegó el 15M es porque había una dificultad muy grande de poner a las diferentes ideologías. Sí. Y claro, que alguien lo haya conseguido. Ese progresismo, ¿no? Todas las fuerzas que quieren ir para adelante, no para detrás. Oye, a ver... Todo en esos tiempos ahí de catastrofistas, ¿no? Bueno, por eso es interesante lo que has dicho. No catastróficos, sino catastrofistas. Porque siguen pasando cosas buenas, sigue habiendo progreso. En estos días, en la cumbre de la ONU... Bueno, hubo discursos... La mayoría de los discursos fueron en contra de la ONU. Claro. En contra de la ONU. El presidente cubano, en las calles de Nueva York, recibido por otros cubanos, gritando, Cuba sí bloqueo o no, ahí con un micrófono. En Nueva York, ahí el presidente cubano se sentía muy feliz de recibir ese apoyo y de que tantas voces se levanten en contra de ese bloqueo injusto. Entonces, 30 países están bloqueados por Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y hay los siete principales, ocho, y después son 30 en total. Se meten en la economía de 30 países. Claro, claro. Hasta que eso crezca, hasta que sean 30, 50, 60, 100, y al final va a acabar bloqueado el otro. Había un vídeo súper interesante, rodando por las redes sociales, de una joven africana, no sé si lo visteis, estudiante de economía, bueno, era ya como que muy destacada estudiante de economía, que decía que había estudiado eso porque, por la explotación que hacen los de Europa y Estados Unidos, de África, ¿no? Y decía como que nosotros nos vendemos, el primer mundo se vende como que ayuda a África y en realidad empezó a dar datos de todo lo que se llevan de África y dice, en realidad es África la que ayuda al primer mundo. Y luego nos dan, vienen con las ONGs, que también mostraba como todas las ONGs son creaciones del primer mundo para camuflar todo el robo que hacen del continente africano. Buenísimo el vídeo. Bueno, sí, que es eso, ¿no? Que el Níger, el quilombo ahí con Francia, con Níger, que ahí tiene todo el uranio que viene de Níger. Claro. Y que ahora, desde que han hecho el golpe de Estado, que han quitado el presidente, que era amigo de Francia, han subido el precio del uranio, pero a 200%, es decir, que lo ha puesto al precio del mercado. Que antes estaba a un precio ridículo y vendía todo a Francia. Claro, y estaba despoleando. Y dice que Francia se va para la mierda. Y va mal, ¿no? Francia. Está fatal. ¿Has visto? Está en un estado, pero fatal, fatal. Entre mucha gente que vive en la calle, que ya ha llegado el fentanillo ahí, la droga, a por doquier. Bueno, en París está en un estado fatal. Está fatal. Aquí también. Está sucio, abandonado. Y después hacen lo mismo, porque hubo ese acontecimiento que Carlos III fue a ver, eso lo habréis visto, porque ha ido a hacer una visita a Francia y, claro, entrarán en Versalles. Entonces, preparan una comida para 120 personas, con una mesa de 60 metros, todo lujo, toda comida lujo. ¿Sabes cómo pasó con Luis XIV? Digo, que tenía la abundancia dentro del castillo y la pobreza y la hombruna afuera. Pues estamos en lo mismo. Vuelven a repetir. Y el otro, que va a saludar al rey ahí, como que se hace creer que es el rey porque está saludando a un rey. Y el Carlos III ha hecho un chiste, porque parece que es el antiguo príncipe, ¿no? El que acaba de conseguir el trono por la muerte de la madre. Inglaterra. Y entonces el tipo ha hecho, porque parece que en la aduana, porque ahora hay una aduana entre Inglaterra y Francia, le han bloqueado una caja de botellas de vinos que quería regalar a Francia, que no pudieron pasar. Y entonces el tipo dice, bueno, ya sabemos, Francia tiene vino, Inglaterra tiene humor. Estaba buena esa. Estaba buena. Así que, no, pero es una catástrofe. En Francia es una catástrofe. Pero bueno, aquí también hay cosas así, también. Pero por suerte tenemos esperanza en España. En Francia no hay esperanza. Ah, no me digas. Bueno, qué bueno. Pero digo que el tipo se quiere presentar, cambiar la constitución para presentarse a una tercera mandato. Bueno, pero que quiera no quiere decir que le vayan a dejar. No, ya, pero mira en qué estado bueno, pero es que... Ya digo que estamos llegando a niveles tercermundistas. Es que cuando en Francia sube un presidente se cree en Napoleón, ¿eh? Seguire en el papel de Napoleón. Este está clarísimo. Bueno, su mujer es de la familia Rothschild. Claro, sí. Desde que cortaron la cabeza a los reyes, se repite. Son más reyeses todavía, ¿no? La historia, ¿no? Qué fuerte. Bueno. Es de chiste. Bueno, cuanto más aprietan al pueblo, el pueblo va a reaccionar. Va a aparecer otra revolución. Esos bañeros. Eso. Entonces, que sigan, que sigan por ese camino. Además, en África, ahí que están montando, ¿no? Hay varios países que están con el golpe de Estado por haber echado al dirigente que colaboraba con Francia. Y entonces, que hay muchos que están dejando ahí para decir a África que se tiene que levantar. Dice, si se le pone de pie toda África, se cambia el mundo. Dice, cambia el mundo. Directamente. No solamente Europa, ¿no? Dice el tipo, cambia el mundo. Pero lo que es interesante como insulta a los gobiernos europeos de una manera brutal, ¿no? Como diciendo que son asesinos ahí. Que son asesinos. Y siempre marca la diferencia con el pueblo francés. Es interesante porque todos están marcando la diferencia. ¿No? Que son los dirigentes que roban y atacan ahí África. Pero marcan la diferencia con el pueblo francés. ¿Que es el que más espolia o qué? No, 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 no. Que son amigos. Que los franceses no tienen nada contra de los franceses. Gente. Que el pueblo es. Ah, con algo. Que el pueblo es una cosa y los Estados, los políticos, los ricos. Nada. Que no quieren enemistarse con los franceses. Sino que atacan. Digo, que es tan claro que no vayan a creer que se meten con el país. Y ahora he visto una noticia que decía que los países europeos tenían que, como se dice, pagar por lo de la esclavitud a África. Tienen que desembolsar dinero. Hay uno que salió así en las noticias para decir que tienen que indemnizar a África por lo de la esclavitud. Por todo lo que han robado. ¿Ya simplemente con que dejaran de robarlo? Sí, ya cambiaría todo, ¿no? En América pasa lo mismo. Todo el oro que se llevaron. ¿Quién es Chávez el que dice que le tienen que devolver todo lo que robaron? Pero es una utopía, ¿no? Pero se dejaron robar, ¿no? Los españoles se dejaron robar lo que habían robado. ¿O cómo es? Bueno, Argentina hasta que se expropió, hasta que YPF tomó las riendas, el petróleo. YPF no era argentino. El uranio se lo llevan también. Al norte hay mucho uranio. Oye, Argentina es fatal. El litio de Bolivia también, ¿no? Hay que ver lugares tan ricos, ¿no? Que cómo se aprovechan, ¿no? Hay como Argentina y que esté así. Es que es... Qué raro, ¿no? Todo lo de Argentina yo no entiendo muy bien tampoco porque... Como si no pudiera levantar la cabeza, ¿no? Y... Y es que no te dejan. Te mandan un gobierno... Ahora apareció este Miley, que es un tarado mental. Ya. Que se propone como presidente de la derecha y es un bruto, una bestia. Claro, pero dice que no tiene diputados, que no tiene a nadie. Si gana, no tiene a nadie para poner y ocupar los puestos que corresponde. Sí, pero tú dices que es un tarado. Y es un tarado, te has certificado. Pero la gente, lo que piensa de Miley, o hay gente, piensa que es una persona erudita. Que es muy estudioso, que hay ni no sé qué, que no... Es decir, nadie que escuche... Es que la gente a veces... Es que blanquea todo. Pero a veces es para castigar a los gobiernos, ¿no? Entonces, para castigar al gobierno votan a un tarado que lo va a romper todo porque tiene un discurso diferente. Y a veces la gente vota así, los pueblos, ¿no? Que también es verdad que los pueblos son los que votan a los gobernantes. Que tienen, que hay mucha manipulación y tal y cual. Pero al final... Bueno, pero yo paso con Bolsonaro, ¿no? Bien. Ahora está Lula. Bueno, qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia. Porque además esa gente tiene un discurso. Tiene un discurso, tienen frases, hablan. Los otros, Bolsonaro, nunca lo escuché hablar, sino para desmentir y decir que él no, que él no, que él no. No, lo único que... También aparecía mucho más en las noticias Bolsonaro que el Lula. Que es que ni se le escucha. Le han anulado el discurso, no se le escucha nada. Sí, aquí no nos sacan a nadie. Por eso Twitter es interesante. Yo tengo Telegram. Hay que buscar otros canales alternativos y no los canales así, y sabemos que son noticias pagadas. ¿Y quién tiene el dinero? ¿Quién tiene el dinero? Porque aquí en Madrid ha ganado el PP, la derecha, que ha seguido después de un gobierno nefasto, de 7.000 muertes de ancianos en la residencia que no pudieron recibir asistencia médica, después de corrupción, de mil cosas, y han sacado mayoría absoluta. ¿Cómo se explica? Bueno, porque digo que son los que más invierten en la campaña y luego tienen comprado, ¿no? Están subvencionados por los empresarios más poderosos de Madrid. Sí, entonces yo te doy el dinero y luego va a venir el negocio para mí. Es así. Son las colas del franquismo, ¿no? Además. ¿No? Son, me parece... Son todas familias, trenzas del poder, del dinero. Se casan entre ellos y digo que no... Que no nos invitan. Que si llega otra... ¿Cómo? Se casan entre ellos y no nos invitan. Y no nos invitan. Última. Ay, pero es que es muy entirado. En Ucrania, en Ucrania dice que los soldados que están en el frente, que hay uno que ha dicho, estoy dispuesto a pegarme un tiro en la pierna. Hay cinco... Para salir de la guerra. De pegarme un tiro en la pierna para que me... Dice que hay cinco... Se han expedido más de 50.000 certificados para eximir a hombres por motivos médicos en Ucrania. O sea, que están ahí obligadamente, que no quieren estar en... No quieren. ¿Quién quiere ir a morir? Se están rindiendo a los rusos. Se están rindiendo a los rusos para no seguir con la guerra. Es que han llevado a todo el mundo a luchar ahí. Gente del pueblo a... Bueno, sí, claro. Bueno, otro Zelensky apoyado por Estados Unidos. Claro, claro. Y Europa. Y Europa. Y Europa se empobrece para que este y un sequito de personas se enriquezcan. Y que le han pedido que organice erecciones al Zelensky. Que dice, no se va a quedar ahí en el trono hace tanto tiempo. Y el tipo ha dicho que ni hablar. Que ahora el pueblo no está preparado para hacer erecciones. Que no va a soportar que se gaste dinero en organizar unas erecciones en lugar de comprar armas. Pudiendo comprar unas armas a Estados Unidos no va a votar. Es que, ¿tú crees que compra? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién pone el dinero en eso? ¿Quién? ¿Europa regala armas? Europa, sí. ¿Qué tú que dices? ¿Que se lo van a cobrar después? Claro, tienen un interés ahí de algo. Y si no, el negocio de las armas decae. No puede ser. Tienen que cobrar. Tienen que necesitar ese dinero. No, no, nosotros no sé si España cobrará después todo lo que está mandando en armas. ¿Qué va a cobrar? O lo pagamos nosotros. ¿Qué va a cobrar? No sé. Si no ha cobrado ni de los bancos, ni los préstamos que ha dado a los bancos. No sé qué pueblo lo va a pagar, pero siempre va a ser el pueblo el que pague las armas para matar a otro. Eso es. ¿Y que entra, por ejemplo, en la Comunidad Europea a Ucrania? Es que es, yo qué sé. Bueno, pero eso lo hacen para amenazar, ¿no? No sé si se puede. Es que Rusia es muy fuerte. Rusia dice que ya ha recuperado su economía, que está muy bien y que además está asociando y haciendo nuevas relaciones con poderes, con países muy fuertes. Más poderosos que Europa. China. China. La India, ¿no? Que ahora incluso ha mandado un... La India. La India. China. China. No, también. Pakistán. Están ahí con Pakistán, Venezuela. Es que están con muchos... Con el resto del mundo, aunque no es Estados Unidos y Europa. Es que hay más mundo. Bueno, han sonado las campanadas de la iglesia. De acuerdo. Son. Qué vieja cosa era eso. Quiere decir que nos tenemos que ir a otra cosa, Mariposa. Eso, eso. Que la programación de Grupo Cero Televisión sigue y que además hay que estudiar, hay que amar, hay que trabajar para que todo funcione. Muchísimas gracias por habernos acompañado, compañeras, espectadores. Seguimos la próxima semana aquí, en ellas, Conversaciones Diversas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo día. Adiós, adiós. Chao. Chao. Canción desesperada y festejo el verano, como a mí se me canta. Chao. 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 Chao.